hola qué tal bienvenidos al canal un día más gracias por suscribiros muchísimas gracias que estáis metiendo en la mucha mucha caña últimamente los comentarios se agradece la verdad que se agradece llevo muchísimos años recibiendo a casi la misma llamada siempre 80 90 por ciento de los perros que se abandonan es por los mal llamados problemas de conducta no paro de decirlo una vez más no me cansaré jamás de decirlo por eso si quieres a tu perro aprende lo que piensa no esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta cuántas veces vemos en las redes sociales bueno hasta que no tenga problemas no te voy a llamar porque no será mejor aprender desde el principio cuando el perro entra en casa de todas maneras lo de los problemas de conducta de verdad que se está intoxicado todo el ambiente del mundo del perro con las modificación de conducta los problemas de conductas es que lo que hay que hacer es aprender la psicología animal del perro no hay que aprender a manejar la correa correctamente hay que aprender bien los fenótipos del carácter hay que aprender como dios manda auto regularse nuestra propia subconsciente nuestra propia conciencia para saber lo que estamos proyectando en el perro y sobre todo hay que entender el lenguaje corporal del perro que es una preciosidad entender para anticiparte que estás sintiendo y pensando y sobre todo entender lo que el perro siente no y claramente para poder entenderlo lo tengo que enseñar podemos coincidir y entender cosas sí pero lo que hay que entender sobre todo es lo que no debemos hacer el cerebro condicionado manejar bien la correa lenguaje corporal de toda la expresión de la cabeza de la cara de las orejas de todo su cuerpo y lo que nosotros proyectamos en el perro a través de nuestro pensamiento y como siempre digo también el pensamiento es un estado de ánimo que el perro se nutre de él y actúa según como nosotros estemos sintiendo y pensando en ese mismo momento que nunca se nos olvide que el perro vive el momento y por eso desde aquí pues hago una y otra vez más este llamamiento tan importante de si quieres a tu perro aprende lo que piensa qué importante es reconocer todas las señales de lo que el perro está sintiendo entender las tres inteligencias como dios manda instintiva funcional y adaptativa y lo más lo más importante es nunca caer del antropomorfismo nunca tomarlo personal porque eso hará que al tener alteremos automáticamente nuestra frecuencia cerebral nuestro estado de ánimo y lo que estamos transmitiendo al perro y los perros nos siguen una mente insegura los perros nos siguen una mente que no controla una mente con indecisión caminando sin seguridad y sobre todo sin saber manejar la correa pasándonos de frecuencia negativa o pasándonos de frecuencia positiva por eso hay que llegar siempre a la mejor versión de uno mismo que de eso va todo esto y eso es lo que se aprende aquí en Puerto Japón y Academy y lo que hemos estudiado tantos y tantos años me he dedicado en cuerpo y alma a entender al ser humano a la perfección a saber regular nuestras frecuencias que de eso al final va todo esto para poder hacer que el perro nos siga a la perfección casi sin necesidad de adentrar al perro como una como una máquina verdad porque el perro es mucho más mucho más que un sitio un plas evidentemente no nos quedemos solo algo tan tan pequeñito como que se siente pero que se tumbe es que al final es un mero condicionante que se lo puedes enseñar un par de minutos un par de salchichas es que no tiene ningún mérito enseñar eso lo importante y el mérito es involucrarse de verdad en la mente del animal que es una pasada una preciosidad y debería de ser no quiero decirlo obligatorio porque sería lo normal debería de ser lo normal que la gente cuando adquiere un perro desde el primer momento que entra en casa aprender su verdadera psicología para no tener luego los más llamados problemas de conducta los perros pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos puede sacar nuestro lado más oscuro puede sacar nuestro lado más empático puede sacar nuestro lado más inconsciente puede sacar nuestra nuestra rabia máxima porque pues porque cuando no entendemos al perro como dios manda nos da mucha rabia y pensamos que nos hace las cosas a posta o sea que lo tomamos personal a las acciones del perro siempre y eso es el error garrafal constante que no paro en profesión diario de verlo escucharlo por teléfono verdad y los clientes que vienen por eso el perro puede sacar lo dije en otro vídeo puede sacar lo peor y lo mejor de nosotros mismos puede sacar lo peor nuestra rabia más intensa podemos pegarle podemos castigarle podemos odiarle podemos dejar encerrado una terraza cuántos clientes bueno clientes no cuánta gente me llama que tengo el perro encerrado encerrado no podéis imaginar la cantidad de llamadas que tengo totalmente alucinante de decir pero bueno se está maltratando su perro me llama para contarlo como casi diciendo que me quede yo con su perro porque ya no lo aguanta más por eso hay que aprender la mente de los animales no me cansaré de decirlo es uno de los es uno de los problemas brutales de la que del abandono y del maltrato animal tener un perro sin entender absolutamente nada de perros o pensando que sabemos de perros por eso puede sacar nuestra peor versión o la mejor como sacamos la mejor versión aprendiendo subconsciente aprendiendo como autogestionarnos y entendiendo la mente del perro para fusionarnos a la perfección con ellos si decimos que tanto queremos a los perros es las redes sociales y está todo el mundo con esa demagogia amando a los perros quiero a mi perro quiero a mi perro pero no tengo ni puñetera idea de cómo controlarlo a no pues si tiene que ir atado de por vida que vaya atado pero bueno si podemos aprender a soltarlo y que no se nos escape porque va a ir atado de por vida no es que la ley dice que ha atado bueno pues por lo menos tienes que saber cómo llevar resuelto si vas un día al campo coño o en un parque con ahí a nadie aparte es que si el perro vas puedes llevar resuelto eso quiere decir que te has preocupado por entenderle porque el perro no se te escapa y cuando el perro no se escapa es que confía en ti punto si el perro se te escapa es que no confía en ti así que aquí lo importante es involucrarse cuando tenemos un perro en aprender bien su psicología dejándonos de de foro dejándonos de mediocridades y aprendiendo como dios manda que es una preciosidad que aparte insisto es que es una preciosidad aquí está mi compañero como siempre y lo no podemos ver no siempre está de aquí a mi vera cuando cuando grabamos en resumidas cuentas un vídeo más hablando de lo mismo verás que claro las cientos de llamadas que tengo al mes es brutal la gente está súper despistada todo el mundo me cuenta lo mismo todo el mundo tiene los mismos problemas ansiedad por separación tiramos de la correa todo el mundo siempre dice la misma frase no es que en casa se porta muy bien en la calle no en la calle se transforma claro porque porque hay que entender que el perro sale a la guerra en la calle o si tiene miedo el perro amenazas constantemente porque porque no sabemos gestionar nuestros impulsos y porque estamos intoxicados con el dichoso adiestramiento que es lo único que parece ser que se sabe por eso desde aquí hago un llamamiento que todos los años que hemos estado aquí estudiando que he estado estudiando día y noche a los perros me han servido para entender al ser humano a la perfección esa observación saber cómo son los seres humanos para poder lo difícil son seres humanos para poder hacer que saquen la mejor versión de ellos mismos de nosotros mismos para poder controlar el depredador entendiendo su genotipo del carácter cuando lo mismo tener un genotipo más dominante que otro menos dominante evidentemente por eso hay mucha gente que me dice no que yo tengo un pastor alemán o x perro que era mucho más fácil este más salido raro claro porque cada perro es un mundo por eso insistimos en el genotipo del carácter que es lo primero que habría que entender por eso digo el perro puede sacar lo peor de nosotros mismos y sacar esa soberbia inconsciente pensando que tomando lo personal las acciones del perro y cabreándonos con él de una manera antropomórfica gravísimo error y no dejándonos enseñar pensando que es muy fácil y que ya con leernos dos libros o porque hemos tenido otro perro ya sabremos controlar a todos los perros pues no es así por eso desde aquí hago un llamamiento a la cordura al sentido común a ser realista y a pensar que amar a los perros no sólo es comprar los millones de juguetes o pasear los 20 mil horas porque además de una cosa que ya digo mil veces yo puedo pasear a tu perro 15 20 minutos y cansarle de aquí muchísimo más que estando el perro jugando siete horas con otros perros se cansará físicamente pero de aquí no o paseando un perro mal que el perro te arrastra por todos lados evidentemente ese perro gastará energía física pero no mental luego todos esos juguetes interactivos de esas chorradas que se dicen todos estos adiestradores en positivo todos estos cursos de interactivos que hay por ahí que te dan una mochila una libreta fotocopiada y dicen cuatro gilipolleces no hagáis caso no tiréis el dinero de esos cursos absurdos aquí ya sabéis que esto es el club privado borja con academy aquí pagáis una vez y si estamos todos a gusto pues venís cuando queráis ya sabéis que mis clientes son mis amigos pero siempre os diré esto hay que ser realista y hay que tener sentido común y tener una personalidad fuerte porque los perros repito pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos si quieres a tu perro aprende lo que piensa no le abandones y ahora puedes dejar tu comentario ahí abajo dale a like y compártelo si te ha gustado adiós bye bye chao 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 hasta luego